¿Ese no es tu vecino? Yo siempre digo que no lo conozco ni nada. ¿Estás usando mi wifi? Buenas noches, bruja. Bruja. ¿Por qué me has seguido hasta aquí, Raquel? No sé de qué me hablas. ¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo? Pero si ni siquiera eres mi tío. Eso ya lo veremos. ¿Quién se ríe ahora, Dios griego? ¿Qué es lo que te crees que te piensas? ¿Qué es lo que te piensas? ¿Te crees que no te pierdes? ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora? Gracias por ver el video.